Yo aprendí a cantar a la voz caminando, porque yo siempre llegaba a una parte y yo oía los cantos, y yo en donde cantaba yo, entonaba en un canto y yo metía el canto bajito cuando subía en su vida la voz, y cuando ellos bajaban yo también me quedaba callado, y en esa parte de esa forma ya fui aprendiendo hasta que ya me, un compadre mío, mi mamá es Miguel Mosquera, una compañera mía que era la mujer mía, y así otros amigos y otros amigos ya, quien me sacó de esta delegación fuera de mi país, me sacaron por medio de eso un amigo, y mi compadre Miguel me estaba quedando a Goye, él ya falleció, y yo compadre yo creo que usted se quede con la voz mía, y yo pues si toca yo me quedo, que me tocó yo hace una vez que me tomaron un canto que yo no lo sabía, y él se emprendió un canto que dice, ah yo creo, oye, lleva estas aves, unos que la van apuntando, hay en el nombre Jesucristo, hoy donde lo están enclavando, hay en el nombre Jesucristo, hoy donde lo están enclavando, ese tono es esa sable, entonces ya yo me quedé con esa sable, ya llevo mucha parte cada vez que tengo otra notas, otros cantos, y siempre cada vez van sacando otros cantos, y van sacando otros cantos, y otros cantos, entonces se va alimentando la ciencia, el poder y el saber en la mente. Gracias. Gracias.